Hola, en esta oportunidad vamos a hablar de la libertad. Oíd mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Así versan las estrofas de nuestro himno nacional argentino. Pero, ¿qué es la libertad? ¿De qué hablamos cuando decimos que somos o no somos libres? Muchos hombres y mujeres de nuestra historia estaban dispuestos a dar su vida por la libertad, la libertad de su patria. Algunos de ellos influenciados por los grandes pensadores del siglo de las luces. Las ideas que produjeron los más grandes acontecimientos políticos del siglo XVIII bajo el lema libertad, igualdad y fraternidad y en las que se plasmaron las nuevas condiciones económicas y políticas que el gran movimiento ilustrado había proclamado. La ilustración defiende las teorías según las cuales los individuos en igualdad se reúnen en comunidades y delegan en una autoridad revocable parte de sus derechos, originándose una autoridad de tipo legal que garantice los derechos fundamentales de todos los individuos. Mariano Moreno, por ejemplo, luego de visitar Potosí, quedó conmovido por la explotación y miseria al que eran sometidos los pueblos originarios en las minas. Manuel Belgrano, en uno de sus escritos, sostiene que sólo veía tiranos que se oponían a que el hombre, fuese donde fuese, no disfrute de los derechos que Dios y la naturaleza les habían concedido. Además mantenía la idea que el camino seguro de la libertad es la lucha por la libertad social. Los ideales de los grandes pensadores les posibilitó ver su contexto, ver su pueblo oprimido y los impulsó en la búsqueda de su liberación. En el Congreso del 9 de julio de 1816, luego de acaloradas discusiones, se proclamó la Declaración de la Independencia Argentina respecto de España y de toda otra dominación extranjera. Para un pueblo, independencia es sinónimo de soberanía, de autodeterminación. Esto es el derecho y el deber de ejercer la autoridad en un territorio determinado, libre de toda dominación extranjera, asumiéndose como sociedad independiente. La libertad para los hombres y mujeres de 1816 consistía en la posibilidad de gobernarse a sí mismos, lograr la independencia como individuos y como sociedad, que aparecen en su accionar como dos categorías indisociables. La libertad del individuo solo es posible con la libertad social. ¿Qué ha pasado después de aquella proclamación histórica del 9 de julio a la que se considera el acto fundacional de nuestro país? La independencia constituyó un nuevo horizonte para pensar la libertad y la igualdad. La libertad no se dio de la misma manera en las distintas regiones ni en las clases sociales. El surgimiento del nuevo sujeto político y su lucha por el reconocimiento como tal, por su libertad, sigue aún hoy en día, en distintos grupos sociales, inmigrantes, feministas, pueblos originarios, entre otros. En este sentido, la independencia no es un evento, sino un proceso de construcción de capacidades que muestra idas y vueltas, siempre objeto de una lucha política e ideológica. Luego de las restricciones que se establecen desde los gobiernos para evitar la expansión del coronavirus, aparece nuevamente la pregunta por la libertad. De acuerdo a ello, vamos a ir viendo las imágenes que enviaron nuestros alumnos respecto de qué es la libertad para ellos en este contexto. Cuando canto nueve de julio, lo canta el viento, lo canto yo. Solo digo nueve de julio y el viento sopla, sopla canción. Solo digo nueve de julio y el viento a mí no sopla canción. Cuando canto nueve de julio, se abre en sonrisa el amanecer, ilumina todo deprisa con su perfume de pan y miel, ilumina todo deprisa y su perfume de amanecer. Si yo canto nueve de julio, la tierra misma quiere cantar, su calullo de independencia nadie se prive de festejar. ¡Qué bonita crece Argentina desde el comienzo de Tucumán! En muchos medios vimos noticias con quejas sobre la imposibilidad de salir, de trabajar, de la cantidad de datos que poseen los estados con el uso de aplicaciones que saben más de nosotros que nosotros mismos. En muchos de estos casos, se muestra de manera contrapuesta las ideas de libertad individual y libertad social. ¡Ay! ¿Qué dirían nuestros próceres al respecto? Quizá deberíamos aprovechar esta instancia para reflexionar. ¿Es posible actuar con libertad y en el ejercicio de ella no afectar la libertad de los demás? Si somos libres, ¿de qué somos libres en este contexto? Si debemos anteponer la libertad individual a la libertad social. ¿Y hasta qué punto podríamos ceder nuestra libertad individual en beneficio y o detrimento de la sociedad? ¿De qué estarían orgullosos aquellos congresales independentistas si pudieran observarnos hoy? Seguramente lo primero que destacarían es nuestra continuidad y eso no es poco. La libertad y la independencia es más que un derecho de cada argentino, es una constante lucha para mantenerlas y en esto radica si la patria será independiente y libre. Ser libre dependerá de la unión y el compromiso de todos los argentinos en superar las diferencias, las desigualdades, olvidar los odios, evitar la violencia para la búsqueda permanente de una sociedad cada día más justa y más libre. ¡Que viva la patria!